Así de fácil Esta noche con sonido fantástico Y la toca Un saludo para la gente de la pueblita Para el sonido cancela Ven a la cumbia Imparable Esta noche para Barrio Latino Hermanos de Sosa Venga Baina en la cumbia Imparable Salud bonito Con un éxito César Suárez El exclusivo de Texas Ahora con sonido Los éxitos Fantástico Fantástico Venga, venido Amores Baila la Esta noche la rockerita La que me hizo Todos los bailes Baila la cumbia Este traje Se llama Imparable Imparable Los y leyendas de los éxitos La tienda imparable Que retumben Que retumben yo los bafles Si que se extricumbia Hermes y entes madre Ríos y capier Beto Carlos Baila la cumbia Baila la cumbia Alondra La que rifa en todos los bailes Que buen ritmo El que De la cumbia Imparable Mándale 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 El doctor de la cumbia César de Aquino Mi compadre Mr. Payaso Eh 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 Sale bonito papá Sale ¿Quién toca papá? ¿Quién toca? ¿Quién toca? Fantástico Fantástico Esta noche la rockerita Fanático 312 Mr. Payaso Sonido maya Sonido Fantástico Fantástico Cuatro equipos Cuatro estilo Los imparables Leyendas de los éxitos Sale bonito Más fuertes que nunca Imparable chino Imparable chino Imparable El silencio Desde la calle Chicas imparables Ándale Ándale Venga los tambores Salen los tambores Dale bonito Baila la cumbia Imparable La que riza en paz La gente de mi compadre Mr. Payaso Te traje Ándale 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 Amarable Los leyendas de los éxitos Traen la cumbia Imparable Que re Siete aniversarios Ya los huevos Salón Salón Madre Rifa la cumbia Viste de cumbia Extra cumbia Imparable La que riza en paz Dale es que buen ritmo El que te traje Venga la cumbia Imparable Sale Venga para Armando Rivera Quien llenó ese famoso Maldito y todos los Infamosos Del barrio Toda la gente de Nueva York Brook Ya nos acompaña Ándale Venga hermanito Sale Sale Mi compadre barrio latino Hermano Mendoza Imparable Imparable Venga el pianito Que suene el pianito Fantástico Fantástico Venga los tambores Que chulo tambores Baila la cumbia Todos los activos Imparable La que riza La gente de sonidos Terejongas Que buen ritmo el que La gente de Oxford Se llama cumbia Imparable Ayer nos vemos Leyendas de los éxitos Próximo 31 La cumbia Imparable Que retumben Que retumben ya los bafles Venga es Nevada San Francisco Riza la cumbia Nueva York Ayer nos vemos Cumbia Imparable La que ritmo Cumbia Imparable Los bailes Que buen ritmo el que te traje Sale bonito Sale Algoniza el numero Salgoniza el numero Salgoniza el numero Salmoniza el numero Salmoniza el numero Salmoniza el numero